En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo, el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo, con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, bienvenidos al programa Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 10 de julio y hasta ahora cuando son las 7 de la mañana les contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Inestabilidad de los mercados agrícolas de cereales pendientes de la decisión de Rusia de renovar el acuerdo para poder dar salida al grano ucraniano a través del Mar Negro. El precio de la patata temprana cae hasta los 30,35 céntimos cuando se inicia la campaña en Castilla y León. Analizaremos la situación con el presidente de la Asociación de Productores de Castilla y León, Eduardo Arroyo. El Itacil culmina un proyecto de tres años para examinar la eficacia del riego a baja presión en las boquillas de los aspersores con el objetivo de reducir la potencia de la instalación y, por tanto, el consumo energético. Hoy entrevistamos a Miguel Ángel García Turienzo, subdirector de Infraestructuras Agrarias del Itacil. Y solo dos apuntes antes de hablar precisamente con Miguel Ángel García Turienzo. Las ayudas del Plan Renove, de las que estuvimos hablando el viernes, para la adquisición de sembradoras de siembra directa, se agotaron el viernes en apenas una hora. Una situación que ya viene siendo habitual en las últimas convocatorias de estas ayudas. El viernes se abrió el plazo de solicitudes a las nueve de la mañana y sobre las diez horas se comunicaba que ya se habían agotado los fondos, incrementados este año hasta los tres millones y medio. Se podrán seguir presentando solicitudes que entrarán a formar parte de una lista de espera, generándose fondos en reserva provisional, que ya suman otros tres millones y medio. Estas solicitudes serán atendidas por orden de presentación supeditado a que se produzcan anulaciones en reservas anteriores que liberen presupuesto. La posibilidad de continuar presentando solicitudes finalizará definitivamente el 15 de septiembre. No está prevista una nueva convocatoria ni ampliación de fondos del actual, señala el Ministerio, aunque en la anterior convocatoria sí se traspasaron los fondos que sobraron de la otra línea de maquinaria a esta de máquinas de siembra directa. Para el resto de maquinaria el fondo disponía de seis millones y de momento hay solicitudes para cubrir solo un millón de toda la línea. Y las organizaciones agrarias Asaja y la Alianza por el Campo, UPACOAG, han pedido a los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea que se reúnen hoy en Valladolid que hagan una profunda reflexión sobre las políticas medioambientales que están impulsando, ya que a su juicio ponen en serio riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Piden que la sostenibilidad que exigen a los agricultores y ganaderos sea compatible con el derecho a una renta digna. Son las 7 y 4 minutos de la mañana. El ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, está desarrollando diferentes jornadas divulgativas sobre el proyecto denominado REVAPRES, ensayos de riego a baja presión para diferentes cultivos como maíz, remolacha o patata. Para conocer más sobre este proyecto hablamos ya con Miguel Ángel García Turienzo, subdirector de Infraestructuras Agrarias del ITACIL. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días Jaime. En primer lugar, muchas gracias por darnos esta oportunidad de exponer este proyecto que creo que es muy interesante, como seguramente os voy a comentar o intentaré que lo entendáis lo máximo posible. Venga, pues vamos, muchas gracias Miguel Ángel. Vamos a conocerlo mejor, este proyecto. Explícanos en qué consiste el proyecto REVAPRES. Bueno, yo creo que en primer lugar lo más interesante es saber cómo surgió esto. Entonces, bueno, como seguramente todo el mundo que igual nos escuchará, nos escucha, el tema viene emanado por los costes energéticos que se han producido durante estos últimos años. Entonces, surge desde la consejería un interés muy importante en hacer o impulsar programas de eficiencia energética. Aparte de este proyecto, hay otros proyectos de fotovoltaica y riegos con baja presión y riegos con presión natural. No voy a entrar al detalle de, evidentemente, vamos a hablar de este proyecto y surgió, pues bueno, precisamente con este programa de eficiencia energética donde buscábamos, pues que este incremento de la factura que se había producido en estos últimos años, en algunos casos de más del 50%, sobre todo porque hay un incremento en periodos de P1 y P4 y va a dificultar de alguna manera la viabilidad de las explotaciones. Entonces, las líneas de actuación que intentábamos perseguir, o los objetivos eran reducir en primer lugar el consumo energético, reducir el coste de energía y favorecer de alguna manera, pues bueno, el beneficio de alguna manera ambiental para contribuir a la mejora del medioambiente con la utilización de energías, como en este caso fotovoltaicas, o de reducir la presión en los hidrantes, como, perdón, en los aspersores, como es este proyecto, para, bueno, pues consumir menos energía y contribuir en cierta medida a ello. El proyecto, como te he comentado, pues nace con este objetivo, ¿no? Hay otros, como he comentado, pero bueno. ¿Y qué es lo que persigue? Pues de alguna manera, como es utilizar, probar el funcionamiento de aspersores en baja presión, disminuyendo la presión en boquilla de los emisores de riego para reducir la potencia en la instalación y en el consumo, como no energético. Esto también, por ende, conseguir un uso más eficiente o racional del agua y, bueno, de alguna manera también intentamos, o estamos haciendo este año fundamentalmente, hacer una transferencia y divulgación de los resultados al sector con una serie de jornadas que en concreto ya hemos realizado dos y presentaremos otra en eso, en breve tiempo. Porque este es el tercer año, ¿no?, de ensayos del proyecto. Sí, vamos, el proyecto, realmente es el proyecto como tal, es un proyecto en Manao que nace, que nace, obtiene el amparo en la medida 16-2 del PDR de Castilla y León. Es una medida específica del FEADER que lleva a una financiación del FEADER y, bueno, donde quién contribuye o quién colabora. Tenemos cuatro agricultores pertenecientes a tres comunidades de regantes en la zona de Tordesillas, en la zona de Tordesillas-Valladolí, Soto de Cerrato en Palencia y en la zona de Riaza en Olivares. Perdón, en la zona de Olivares, que es en la comunidad de regantes de Riaza. Y en colaboración con cuatro también, cuatro casas comerciales donde nos han suministrado este tipo de aspersores, digamos, de baja presión. Aquí no se pretende analizar el tipo de aspersor porque es un proyecto de experimentación fundamentalmente, donde dejamos a los agricultores que hagan sus labores y nosotros hemos hecho sus labores, como hasta ahora lo venía diciendo, donde sí les controlamos, es el riego, forma de regar. O sea, ellos siguen regando en función de unas pautas que les marcamos, porque controlamos humedad, controlamos a través de inforriego la dotación que tienen que echar, pero no entramos a las prácticas de cultivo normal, que lo hacen igual en los ensayos con los aspersores, que son ensayos de microparcelas, con cuatro repeticiones en concreto, y tienen una testigo que es con la que riega. O sea, nosotros haríamos un ensayo en baja presión, con las cuatro casas comerciales, con cuatro repeticiones, y comparamos con la testigo que él riega igual y está lo mismo. Es decir, les decimos, oye, que controlamos la humedad, que no hace falta que riegue la semana, no hace falta que riegue mañana, no hace falta... O sea, le damos unas pautas porque tenemos... llena la parcela de sensores para el control. Miguel Ángel, ¿qué presión habéis probado en boquilla respecto a una...? ¿Y cuál sería la presión en la parcela testigo y en las parcelas del ensayo? ¿Qué diferencia hay de presión? ¿Cómo habéis trabajado para ajustar las boquillas de las personas? Cada comunidad de regantes tiene una peculiaridad. Evidentemente, todas están... Nosotros los proyectos de modernización ahora los calculamos para que haya una presión delante al menos de 4,5 o 5, para que luego en boquilla tengan 3,5, más o menos. En riego por expresión. Evidentemente, en riego por goteo es muy por encima. Incluso me atrevería en los pibos, que ahora pueden regar incluso por debajo de... En boquilla hay pibos que ya riegan por debajo de un kilo de presión, porque el agua, una vez que sube arriba, pues ya baja con facilidad, digamoslo de alguna manera. El ensayo, lo que hacen todos los casos es intentar, no, así ha sido, porque teníamos diferencia a veces en los hidrantes de Tordesilla, no es igual que el hidrante de Soto. La parcela de Soto tiene un sistema... O sea, el proyecto es diferente. Hay una balsa natura donde hay una sobrepresión. Y para garantizar eso, lo que hemos hecho unos controladores a nivel de boquilla, de regulación de presión, donde nos garantizamos en boquilla, en los aspersores que comparamos, 2 kilos, y el testigo, normalmente, que es el testigo que riega el agricultor, normalmente está entre 3,5 y 3,6. O sea, 2 kilos frente a 3,5. Un kilo y medio de diferencia. Sí, sí, un kilo y medio... Que eso supone un coste... Un 40% menos de presión. Bueno, eso sí, por supuesto, por supuesto. Y desde luego, los aspersores, bueno, en estos... La verdad es que este año... Y bueno, y el año pasado también, y yo creo que todos los años... Desde aquí quiero agradecer, por supuesto, tanto a las casas comerciales como a los agricultores que están colaborando con nosotros. Y desde luego que los ensayos han salido salvo. Bueno, pues cuando hemos tenido algún problema de nacimiento en algún tipo de parcela, que este año lo hemos tenido en patata, pues eso se descarta, porque distorsiona un poco los resultados, las medias, ¿no? Entonces, pues sí, han estado estupendamente. Y desde luego que, bueno, los resultados ahí están. Luego, si quieres, comentamos algo del tema y... Ahora lo comentamos, Miguel Ángel. Solo un matiz más para entender un poco bien el ensayo. Claro, una cosa es la presión que tenemos en la boquilla del aspersor, pero otra cosa es, ¿verdad? El caudal medio, los litros que es capaz de echar ese aspersor. Entiendo que en ambos casos, tanto en la parcela testigo como en la del ensayo, se mantiene ese caudal. Efectivamente. La pluviometría, claro, podrían decir, bueno, vale, tiene menos presión, pero riega muchísimas más horas. No, no es así. O sea, la realidad es que las casas comerciales, con este tipo de aspersores, lo que al final es, Juan, con la boquilla, que normalmente es más grande, pulveriza muchísimo menos y, desde luego, el tiempo de riego y la pluviometría, que eso lo controlamos, por eso, y lo controlamos a través de un app, ya digo que, aparte de controlar la temperatura, por supuesto, que eso lo tenemos con inforriigo, la humedad del suelo, cómo va variando, digamos, la capacidad de campo del suelo, pues también controlamos la pluviometría, aparte de tener unos pluviometros manuales. Inicialmente lo pusimos manual, pero ahora tenemos unos pluviometros automáticos, que, desde luego, colabora con nosotros dos casas comerciales y, desde luego, que al final eso está súper controlado y no hay ningún problema, al final. ¿Qué resultados habéis obtenido? No sé si, al reducir la presión, ¿ha disminuido la producción en la parcela o se ha mantenido? ¿Qué cosas estáis viendo? Los resultados, a mi modo de ver, han sido muy satisfactorios. Desde luego que los ensayos han ido muy bien, en general, hemos intentado separar, lógicamente, porque influye, hay muchos factores. Esto que quede muy claro que no es un ensayo de investigación, es un ensayo que yo creo que lo interesante es que lo vean los agricultores, lo vean en campo y, desde luego, que mantengan, de alguna manera, como insisto, las labores que ellos venían utilizando. No he dicho, son marcos de, y eso sí es importante, las coberturas que estamos utilizando, que un poco se sorprendían aquí, estamos utilizando marcos de 18x18, que es las zonas que normalmente ahora están, se está utilizando en las zonas modernizadas. Claro, es un marco bastante amplio, porque se está utilizando mucho en tubería enterrada. Si funcionan 18x18, pues funcionan en un marco más pequeño. Y no se ve, el estándar no afecta significativamente a la producción del cultivo. En concreto, en patata, no te sé decir ahora una cifra exacta, porque bueno, acabaremos, pero bueno, desde luego, en concreto en patata, en todos los años, la media es que ha dado incluso más, el de baja presión, que el estándar. En remolacha y en maíz, en concreto, bueno, el año pasado, por ejemplo, en todos los sillas, recuerdo exactamente que dio un 5% más, pero vamos, en cualquier caso estamos diciendo que no hay una afección significativa a la producción brutal, por así decirlo, ni por arriba ni por abajo, que se mantenga el estándar. Ver regar los expresores y, bueno, es otro sistema, es muy diferente, llama un poco la atención, no nebulizan tanto, pero la uniformidad es muy buena y desde luego los resultados hay que estar. ¿Se puede medir también, al reducir la presión, qué ahorro en el consumo de energía se consigue? Aunque aquí, claro, entran en juego otros muchos factores, ¿no? Pero no sé si el ensayo mide eso. No, no, porque es un dato, no es que sea complicado medirlo. Desde luego no hemos entrado ahí porque hemos, desde luego, empíricamente o analíticamente, digamos, sobre fórmula se puede hacer. Es relativamente sencillo aplicar la fórmula de la potencia, reducir. Estimamos empíricamente que puede ser una reducción de un metro por ciento, que no es poco, desde luego. Pero no solo hay que darse cuenta que son ensayos que estamos haciendo en zonas modernizadas donde ya tienen un sistema de riego con un proyecto estandarizado a 4,5. Lo que estamos haciendo realmente es decir, bueno, vamos a implementarla en esta zona. No, sería ridículo porque al final estás bombeando, bombeando o es igual, has bombeado una balsa y tienes nueve kilos de presión, tienes que reducir la presión. Entonces, como lo tienes que bombear igual, la energía la cuesta. Esto sería a un futuro, a nuevas zonas modernizadas donde no solo te vas a ahorrar en la presión, te vas a ahorrar en timbraje de las tuberías, en dimensión de las tuberías, en dimensión de la estación de bombeo y, por supuesto, en el coste energético. Pero sobre el coste, porque al final eso repercute en la inversión, en toda la inversión. No vas a tener que hacer una tubería más grande ni con tanta presión el timbraje, que son más costosas. Y al final el proyecto va a ser, digamosle, reduces inversión y reduces también costes energéticos durante el desarrollo. Pero no, no hemos hecho un cálculo al uso porque relativamente en estos ensayos, como están puestas las modernizaciones, difícil. Empéricamente digo, sobre la fórmula de potencia, tal no sé qué, rendimiento de la bomba, bajar, pues esos, si tú bombeas en una estación de bombeo normalmente a 6, 60 kilos de presión, o 70, perdón, 60 metros de columna de agua o 7 kilos de presión, pues bajarle dos kilos, un kilómetro de presión, eso supone del orden del 20%. Del orden. El punto de partida, pues ya es menor para esos proyectos de modernización de riegos nuevos, pues se puede aplicar. Está pensado a futuro. Ahora en estas no tiene, digamos, es lógico que ya tienes un timbraje hecho, tal, bueno, y entonces lo que tienes que hacer en el hidrante es reducir la presión, ¿no? Si al hidrante te digan 5, 4 y medio, pues tienes que poner una reducción para utilizar ese tipo de presiones. No es lógico eso. Entonces estás tirando energía, dicho de alguna manera. La verdad es que este es un botón más, ¿no?, que se puede tocar para reducir el consumo energético, porque, como estamos comentando, pues existen luego importantes diferencias, ¿verdad?, entre el consumo energético de si el riego está modernizado o no, o incluso entre aguas subterráneas y superficiales. Bueno, hay muchos factores en juego, claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, desde luego está pensado, pues eso, que esto es una aportación, un granito, desde luego, en un riego particular, donde ahora sería relativamente fácil un agricultor, un regante que tenga un sondeo, pues bueno, igual baja la consigna de la presión o sube la bomba o, entiendes, puede jugar, ahí sí que puede jugar un poquito más, ¿no? Pero, desde luego, en una zona ya modernizada, pues aquí es muy difícil. Estamos pensando en un futuro. Miguel Ángel, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años la superficie, regada en Castilla y León? ¿Y cómo ha evolucionado también el consumo de agua en Castilla y León? No sé si ha ido en paralelo o no. Mira, este año se cumple el 20 aniversario del Instituto. Llevamos desde el 2003 funcionando. Hemos modernizado, lo he dicho, muchos foros, junto con, en colaboración con la gran mayoría, por supuesto con los regantes, que hacen sus aportaciones. Tienen que aportar inversión. Y junto con el Ministerio, a través de la empresa pública Sellasa. La gran mayoría, quiere decir, de esas 125.000 hectáreas que hemos modernizado, hemos hecho algunas a nivel autonómico, con nuestros recursos propios, pero, desde luego, la gran mayoría ha sido colaboración de actuaciones tripartitas. Pues han pasado el incremento de superficie, pues ha subido casi del orden de un 20%, un 18%, desde hace 20 o más o menos. Estamos del orden de ahora. Las cifras estas de la superficie, pues bueno, entre superficie regada, regable, no quiero dar una cifra, porque si se estaba a 480.000 hectáreas de riego el año pasado, 490.000. Hablo en porcentaje más o menos, porque, desde luego, de toda la superficie que tiene Concesión, regada todos los años, desde luego que no. Es que la Confederación, incluso, está por encima de los 500.000 hectáreas. Donde entran también las aguas subterráneas, por supuesto, que son 160.000 hectáreas, que no es poco. Y el uso del agua, hablo de uso, no de consumo, de uso, porque siempre aquí nos tachan de, bueno, pues algunos sectores nos tachan de que la modernización, pues no, ahorra agua, hombre. Si tú produces más, más materia seca, claro que tienes que, consumir más agua. Pero, desde luego, lo que sí se ve claro es que el uso del agua a nivel de comunidades regantes es muchísimo más eficiente. Donde antes bombeabas, por ejemplo, en la zona de Jeria, pues 7 metros, 7 hectómetros al canal, ahora, pues están regando igual, no me acuerdo si 7 o 6, pues ahora están regando con 5 o 4,5. Esa es la diferencia, porque al final hay menos retornos, es más eficiente en el uso. Desde luego, lo que sí, lo que sí ha habido una reducción en el uso, casi del 25%. Eso, ¿qué beneficio tiene? Bueno, pues que tienes más capacidad de agua regulada y ya está. Desde luego. Pero si tú vas a producir, que es verdad, en la realidad, un 20% más de maíz, que es materia seca, claro que consumes más agua, pero desde luego no se pierde más agua por lesiviados, o sea, se utiliza muchísimo mejor, la unidad de superficie, se es más eficiente y hay menos retornos, claro que hay menos retornos, pero bueno, esos los datos están ahí, hay zonas muy grandes como el páramo, zonas aquí en la cuenca media del Duero donde este ejemplo que he puesto es clarísimo, donde se bombeaba a través de la confederación para poder dotar a la zona regable X hectómetros y ahora se utiliza bastante bien. Miguel Ángel, solo una cosa para finalizar, no sé si tenéis respecto al proyecto REVAPRES, próximas jornadas divulgativas ya convocadas, si tenéis fechas. Sí, lo que pasa es que la fecha exacta, sí, en agosto estaba previsto hacer una el 18 de agosto, hemos hecho una en Soto de Cerrato, hemos hecho otra en Tordesillas y vamos a hacer otra en Olivares y creo recordar que es el 18, creo recordar que es el 18, son malas fechas. Bueno, estará disponible la convocatoria en la web de Litacil, la gente que esté interesada, pues que esté pendiente porque será, por lo que comentas, a mediados de agosto, ¿no? Sí, posiblemente sí o si no, bueno, que igual no son buenas fechas, lo podríamos retrasar en septiembre, estamos todavía ahí barajando, pero bueno, desde luego todas las regantes o personas del sector que estén interesadas, pues bueno, pueden consultarnos también a través de la web si hay cuándo va a ser la fecha y yo creo que es muy interesante que se acercase. Miguel Ángel García Turienzo, subdirector de Infraestructuras Agrarias de Litacil, muchísimas gracias por estar esta mañana hoy con nosotros aquí en Viverradio y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros y gracias a los a los oyentes desde luego de Viverradio. Un saludo para todos. Vive el campo con Jaime Sánchez Cuellar aquí en Viverradio. Viverradio te ofrece la información actualizada de los mercados. Analizamos ya la situación de los mercados agrícolas y para ello hablamos con Rubén Orihuela, experto de la lonja online a Bastores. Rubén, muy buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Cuéntanos, Rubén, cómo terminó la semana pasada los mercados agrícolas, cuál fue un poco la situación que se vivieron en los mercados durante la semana pasada. Pues la semana pasada la verdad que fue curiosa porque el mercado nacional sí que dio una clara tendencia a la baja pero el internacional no, entonces ahí se han distanciado porque por un lado esas lonjas nacionales dieron bajadas de precio pero el mercado internacional por ejemplo la lonja de Chicago cerró el martes entonces ahí se paralizó bastante las operaciones y luego el miércoles sí que hubo un ligero repunte pero hay mucha volatilidad en estas últimas semanas y al final lo que ganó el miércoles lo ha vuelto a bajar y de momento está muy pendiente de que avance todavía la cosecha aquí en España y luego también de las noticias que vengan del Mar Negro. ¿Cómo terminaron Rubén, cómo terminaron las lonjas la semana pasada? ¿En qué precios y en qué cotizaciones cerraron la semana pasada los cereales? Pues de resumen de la semana tenemos la lonja de Abastores dio repeticiones la mayoría de los días pero acabó con un acumulado de unos menos tres euros la lonja de Albacete que ya es de las primeras que está cotizando la nueva cosecha dio a la cebada 2,17 que bajó tres euros la lonja de León por su lado cayó el maíz cinco euros de momento los cereales no cotizan la lonja de Salamanca los cereales igual quitó un euro el maíz que se queda en 2,57 la lonja de Barcelona dio fuertes bajadas dio hasta 14 euros para el trigo en la lonja de Zamora también sigue así cotizar el maíz se repite y se mantiene a 2,44 euros la tonelada y las del sur las manchegas por ejemplo ahí sí vemos que ya empiezan las cotizaciones y la cebada en Ciudad Real marcaba 2,28 y el trigo en Toledo y en la Toledana se marcaba a 2,43 en la lonja toledana y a 2,64 el trigo en la lonja de Toledo que es hasta 21 euros de diferencia entre una y otra pero bueno es una tendencia a la baja y luego ya más en el sur en Sevilla sí que la cebada cotiza 2,30 y en Córdoba a 2,18 y caen 10 y hasta 40 euros en Córdoba desde la última cotización que fue hace ya bastantes meses son importantes estas cotizaciones que vemos en Andalucía y en Castilla-La Mancha porque ya son con cereal de esta cosecha de este año eso es sí son las primeras que se están atreviendo a dar ya los precios y según hemos visto en las zonas los rendimientos son bajos y las calidades no del todo malas parece que van dando el peso específico pero tenemos que seguir avanzando a ver en Castilla y León qué va pasando a ver si hoy pudiera cotizar algún cereal ya a la lonja de Salamanca y veremos el miércoles la lonja de León bueno empezamos nueva semana qué perspectivas tenemos para los próximos días de qué van a estar pendientes los mercados pues esta semana es bastante importante porque vimos como la semana pasada el medio británico de Financial Times dijo que Rusia parece que no está dispuesta a renovar el acuerdo de grano que ya sabemos que vence el día 17 y entonces habrá que esperar esta semana es crucial para ver cómo van las negociaciones porque de momento parece que pide entrar en la red global financiera que fue una de las primeras cosas que se le excluyó a Rusia cuando comenzó la invasión y están viendo haber una propuesta a través de un banco agrícola ruso y bueno eso es lo que está evaluando ahora la Unión Europea y veremos cómo va la negociación esta semana es muy importante y también cómo avanzar las cosechas a nivel nacional por tanto hasta que no se resuelva esa posición de Rusia y ese acuerdo del Mar Negro pues podemos prever e imaginar que seguirá las oscilaciones y la incertidumbre de los mercados eso es totalmente de acuerdo Rubén Rubén Orihuela experto de la lonja online a Bastores muchísimas gracias por estar una nueva semana en Vive el Campo y muy buenos días muchas gracias a ti Jaime Vive el Tiempo en Vive Radio Todas las provincias de la comunidad salvo León estarán hoy en aviso amarillo por altas temperaturas las máximas se moverán entre los 35 grados de Ávila y León y los 38 de Valladolid las mínimas se mantienen entre los 12 y 17 grados mañana martes salen del aviso amarillo junto a León pues por este episodio de calor estarán junto a León Palencia y Zamora mientras que el resto de provincias se mantienen con ese aviso amarillo las temperaturas llegarán mañana martes a los 37 grados en Valladolid y Soria y el miércoles el termómetro regresará a temperaturas podemos decir más normales y solo Ávila se mantendrá con el aviso amarillo con máximas de 33 grados van a ser las 7 y media de la mañana seguimos aquí en Viva el Campo en Viverradio Somos Campo en Viverradio escuchamos a los agricultores y ganaderos ya han comenzado a producirse los primeros arranques de patata temprana en Castilla y León en principio podrán empezar a generalizarse a partir de de esta semana y para conocer cómo viene la campaña saludamos ya a Eduardo Arroyo presidente de la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León muy buenos días buenos días Jaime bueno como digo ya han comenzado los arranques en las primeras parcelas no sé si todavía es muy generalizado o no pero cómo está yendo qué os estáis encontrando bueno lo que se está viendo ahora en las primeras parcelas que se están arrancando aquí en Castilla y León es un torno a la variedad colomba que está saliendo con bastante producción más kilos en principio que bueno pues lo que el año pasado comenzó y la patata es muy buena de una calidad muy alta y bueno pues sí que es verdad que esperábamos un precio mayor un precio más alto puesto que las los precios de Andalucía eran muy altos luego en Cartagena sí que es verdad que se retomaron un poco hacia abajo pero ahora bueno pues aquí en Castilla y León han empezado pues con unos precios bastante más bajos de los que en principio pensábamos están en torno a las 35 céntimos 30-35 céntimos estos primeros arranques que se han que se han producido por aquí y bueno pues sí que esperaríamos que no generalizándose los 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 caos de patata esta colomba pues posiblemente pues una vez que termine de aquí a unos 6 o 7 días que puede terminar la campaña en en Cartagena pues aquí la verdad es que tampoco nos presione demasiado los arranques para que los precios no se nos bajen más y que no bajen de los 30 céntimos que le tenemos un poco los agricultores como umbral puesto que los costos de producción han sido muy altos el solape entre los arranques en el sur y los que empiezan ahora en nuestra zona ¿cuánto tiempo pueden durar? ¿cuántos días? Sí, bueno he comentado como 6-8 días no más porque se está terminando la patata de Cartagena Sevilla puesto que ya había terminado y lo poco que quede no es bueno ya es una calidad mucho más inferior y bueno pues puede ir para sacos o ni siquiera para eso en Cartagena todavía quedaba algo pero ya es muy puntual y poco significativo puesto que en 6 o 8 días se va a quedar terminado sí que es verdad que empieza Albacete pero Albacete bueno yo creo que podemos trabajar perfectamente y hemos trabajado muchos años a la par con ellos Albacete y la Comunidad de Madrid que tiene muchísimo menos pero Albacete sí que tiene una cantidad bastante grande que está en torno a las 8.000 hectáreas sí que se nos ha solapado pues muchas veces con los primeros arranques nuestros pero yo creo que Albacete tiene más variedad de agrias y algo de soprano y Colombas no suele tener con lo cual bueno yo creo que podemos trabajar perfectamente en conjunto ¿cuál es la clave o qué puede hacer el agricultor para que el precio al que te estás refiriendo esos 30 céntimos por kilo no baje ¿qué puede hacer el agricultor para que se mantenga esos 30 céntimos? Yo creo que es muy importante que el agricultor regularice su arranque con el comprador que le va a comprar las patatas lo que quiero decir es lo siguiente que si una persona no tiene contratada su venta de patata viene en origen al principio o bien cuando ya termina la cosecha termina ya el producto que es el caso de ahora que ha terminado ya el producto bueno pues que no queme mientras no tenga vendida ese producto o sea lo que tiene que hacer es coordinar con el comprador que le va a comprar esa patata para quemar en el momento que el comprador le diga oye pues quema a mí las patatas que las necesito para la semana con lo cual si nosotros no adelantamos los secados de las patatas porque realmente lo generalicemos yo creo que podemos mantener perfectamente estar en torno a estos 30 céntimos que sería bueno pues el límite el cual los agricultores tendrían como yo creo que como orientación para que cubra de alguna manera los costes de producción que han sido muertos una última cuestión Eduardo mencionabas al principio que bueno en estos primeros arranques la cosecha está siendo aceptable está siendo buena no sé si podíamos hablar de algunas cifras de referencia de rendimientos medios bueno pues en la colomba que normalmente es una variedad productiva es una variedad productiva lo que pasa que es muy temprana se hace en un periodo de 90 días suele tener pues como bueno pues como de alguna manera umbral umbral por debajo pues en torno a las 40 toneladas y esta umbral por encima serían las 60 lo que yo creo que puede andar en torno a los 50 toneladas una media de de producción a día de hoy de las colombas que se están sacando viendo algunas parcelas que se pueden incluso a 60 pero vamos que podemos estar hablando de medias de 50 toneladas en colomba a día de hoy que son muy muy buena media seguiremos pendientes de cómo evoluciona la campaña de patata en castilla y león que como decimos no ha hecho nada más que comenzar eduardo arroyo presidente de la asociación de productores de patata de castilla y león muchas gracias por las explicaciones y muy buenos días muy buenos días Jaime Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día vive el campo en vive radio y antes de finalizar y cuando son las 7 y 36 minutos de la mañana repasamos los titulares del día inestabilidad en los mercados agrícolas de cereales pendientes de cómo avanza la cosecha en España y de la decisión de Rusia para ver si se renueva el acuerdo para poder dar salida al grano ucraniano a través del mar negro vimos como la semana pasada el medio británico de Financial Times dijo que Rusia parece que no está dispuesta a renovar el acuerdo de grano que ya sabemos que vence el día 17 y entonces habrá que esperar esta semana es crucial para ver cómo van las negociaciones porque de momento parece que pide entrar en la red global financiera que fue una de las primeras cosas que se le excluyó a Rusia cuando comenzó la invasión y están viendo haber una propuesta a través de un banco agrícola ruso y bueno eso es lo que está evaluando ahora la Unión Europea y veremos cómo va la negociación esta semana es muy importante y también cómo avanzan las cosechas a nivel nacional lo acabamos de escuchar el precio de la patata temprana que se ha mantenido alto durante mucho tiempo durante los arranques en el sur en el entorno de los 70 céntimos el kilo cae ahora hasta los 30 a 35 céntimos cuando se inicia la campaña en Castilla y León en 7 días termina la campaña en Cartagena y los productores confían en que el precio no baje más con lo cual si nosotros no adelantamos los secados de las patatas porque realmente lo generalicemos yo creo que podemos mantener perfectamente estar en torno a estos 30 céntimos que sería bueno pues el límite el cual los agricultores tendrían como orientación para que cubra de alguna manera los costos de producción que han sido muy altos el Itacil culmina un proyecto de 3 años para examinar la eficacia del riego a baja presión en las boquillas de los aspersores con el objetivo de reducir la potencia de las instalaciones y el consumo energético las boquillas utilizadas pasan de 3,5 a 2 kilos de presión con el mismo resultado en la producción del cultivo los objetivos eran reducir en primer lugar el consumo energético reducir el coste de energía y favorecer de alguna manera pues bueno el beneficio de alguna manera ambiental para contribuir a la mejora del medio ambiente con la utilización de energías como en este caso fotovoltaicas o de reducir la presión en los hidrantes como perdón en los aspersores como es este proyecto para bueno consumir menos energía y contribuir en cierta medida ahí hasta aquí el programa vive el campo la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en vive radio se han estado a gusto mañana regresamos puntuales a las 7 de la mañana un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días rociada con la pena de una suela malgastada otra encrucijada y y y y y